El cantautor Alexander Hacha participa en la banda sonora de la cinta El Uviera Si Existe, que protagoniza a la actriz Ana Serradilla, con el tema ¿Dónde están las almas? al igual que la joven cantautora Daniela Aedo con Frágil. Es una balada potente, ponchada, como decimos en el idioma coloquial, donde hay poca letra, pero las pocas frases que hay son existenciales, son directas, son profundas y hablan del compromiso del amor y del sentido, del sentido de la vida, del sentido del amor y de las decisiones que uno tiene que tomar a veces en el amor cuando se presentan situaciones difíciles o ciertas incertidumbres. No sabes qué va a pasar y tienes que dar saltos al vacío, como dice Dani, saltos de fe y la balanza se pone a prueba. En entrevista con Otimex, Hacha compartió su entusiasmo por ser parte de la película dirigida por Luis Eduardo Reyes, con una nueva versión del tema. Para mí es un placer, un honor, un orgullo muy grande que me hayan invitado, porque evidentemente tener una canción en una película es muy bueno para un artista. Esta canción de Dónde están las almas, creo que en esta película de Luis Eduardo Reyes existe, tiene mucha importancia, es una power balada, es una balada que a diferencia de Dani, esta canción no es mía. Me invitó Jorge a cantarla, es una canción de Antonello Vendetti, es una canción que él quería meter en la película. Alexander Hacha se mostró satisfecho con este proyecto, ya que procura cuidar lo que hace y elige propuestas que van de acuerdo con su filosofía de vida. Esta canción de Dónde están las almas me quedó bien, es una canción que me gustó cuando me la presentaron, cuando me la propusieron, si no, no lo hubiera cantado. Entonces se conjugaron muchas cosas que hicieron una buena concordia, que fue el mensaje de la película, la canción, mi estilo artístico, que le va, le queda, la canción no se apareciera. La gente que no la conozca, que no sepa que no es mía, seguramente van a pensar que es mía, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Por su parte, Daniela Aedo sorprendió con su nueva faceta de cantautora, la cual aseguró está disfrutando al máximo, ya que la música es una de sus pasiones. Ha sido toda una aventura, el Wira sí existe, ha sido definitivamente una aventura, porque ha sido un proceso súper largo, y pues por lo menos yo he estado ansiosa desde hace bastante tiempo por que salga. Y pues es una, la canción con la que estoy participando se llama Frágil, es una canción mía que pues yo ya tenía planeado hacer, así que fue una coincidencia increíble que la quisieran, que les interesara. Pues yo estoy muy agradecida, muy contenta, entonces la verdad es que ha sido una experiencia súper gratificante. La joven se congratuló para compartir esta experiencia junto a Alexander Hacha. Es un talentazo, la verdad es que yo soy muy afortunada de poder compartir un proyecto con él, de poder compartir el espacio, sus consejos, ahora sí que su trayectoria, su experiencia. A mí, o sea, de verdad, yo estoy totalmente en un sueño, en una nube, aparte esto es algo que no busqué, que se vio, entonces me siento en una montaña rusa muy, muy, muy cool. El estreno de la cinta, El Uviera si existe, será el próximo 24 de diciembre.